Hola amigos, si tú eres uno de aquellos que tiene un televisor y no tiene señal, no tiene cable, ni DirecTV, ningún tipo de conexión satelital Vives en la ciudad, en el campo o en el cerro y no te llega ningún tipo de señal Has hecho algunas antenas y no te ha funcionado, déjame decirte que has llegado al video indicado, así que no te muevas Amigos, me encontraba araganeando y me dije por qué no compartir este método de crear una antena casera para compartirlo con aquella gentita que para en el Face, que para en las redes sociales, así que ahí les va Amigos, lo primero que tenemos que hacer es buscar un imán de algún parlante dañado, no sé, de algún radio Esta cosa, no sé qué se llama, pero sirve para enchufar el televisor, bueno, ustedes se ganan la vida También necesitamos este cable, un cablecito así, más o menos, y bueno, ya les voy a explicar para qué sirve Necesitamos unos cuantos metros de cable, así idéntico a esto, ya ustedes, como les dije, se buscan la vida, ya no sé qué cable se llama Bueno amigos, acá tenemos los implementos, disculpen por el diseño de mi producción Bueno, ya me cambié de lugar, ya me cambié de lugar, para que luego no digan que ando desordenado Ya, lo primero que vamos a hacer es meter el alambre que hemos conseguido, el cable, por el imán Le vamos a dar vueltas, por el imán Este cable, aproximadamente de un metro Aproximadamente unas tres vueltas por espacios, ¿no? Un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios Tres vueltas Bueno, la recontra es sencillo Seguimos Vamos a tener una antena extraordinaria Amigos, seguimos, seguimos Todo tranqui Esto sirve para cualquier tipo de televisión Si estás en la ciudad Te va a dar bastantes canales Pero, si estás en el campo, bueno, algunos canales te va a votar En mi caso En mi caso yo vivo en el campo Yo vivo en el campo Y me va a votar algunos canales nada más Porque en el campo no hay mucha señal Pero si estás en la ciudad Te va a jalar bastantes canales nítidos Si tienes televisión en HD, es extraordinario Yo he probado en la ciudad Pero en este caso me tocó hacer el video acá en el campo Esta es la forma que debe quedar Esta es la forma Dejamos una punta Una punta para conectar Esta punta la vamos a raspar Vamos a raspar con un cuchillo Un cuchillo La punta Con un cuchillo raspamos para que salga todo el plastiquito de encima Amigos, disculpen, vuelta la toalla ahí, disculpen El cable que les dije que consiguieran Lo vamos a pelar y le vamos a dejar una punta así Esto de acá también Y esa vaina que no sé qué se llama Esto sirve para ponerla acá Lo pueden conseguir, ustedes se ganan la vida Le van a conectar así Esto va a ir al televisor Esto va a ir al televisor, obviamente Esto agarra al televisor Ahí está, como les decía Otra punta del cable también la vas a raspar Le vas a dar un pequeño doblido Y bueno Va a quedar así un ganchito Y de la antena que hemos creado Del imán Y con el imán Lo vamos a pisar Ya raspadito las puntas con cuchillo Lo vamos a pisar Lo vamos a pisar para que no se suelte Cabe recalcar que la otra punta queda libre Lo siguiente que vamos a hacer Es conectar el cable a nuestro televisor Una vez conectado Aseguramos Y vamos a prender el televisor Como ustedes ven Vamos a buscar los canales ¿Cómo llegan? Sin la antena El 39 21 19 El 13 El 12 Demasiado Chilioso, ¿verdad? El 9 no llega Pero Ahora vamos a conectar nuestra antena ¿Qué pasa amigos? Acá tenemos la antena Y la vamos a conectar Lo vamos a conectar justo acá Justo acá Ahí tenemos la antena Lo vamos a conectar en el ganchito que hemos hecho La antena quedaría de esa manera Ahí está Y ahora sí Vamos a probar los canales A ver si llegan Dije Yo vivo en el campo Y no me coge mucha señal Yo vivo por el cerro Yo vivo por el cerro Y vamos a probar los canales Que nos llega Con la antena que hemos probado Si tú pruebas en En la ciudad Te van a llegar bastantes Ahí están todos los canales A mí me llega aproximadamente Algo de 5 canales Es que yo vivo en el cerro No lo pongo más Malos canales Porque Bueno Me cobran copyright Como ustedes entienden Ustedes lo pueden Lo pueden probar En la ciudad Y sería extraordinario Pueden Si tienen un Una TV Este Digital Es extraordinario Yo he probado amigos Así que Eso sería todo Y bueno mi gente de YouTube Y en esta oportunidad Te voy a dar Algunas recomendaciones La antena Lo tienes tú que mover De acuerdo Mirando tu televisor Para que te jale nítido Así que A mover tu antena Yo no lo muevo la antena Por un tema de copyright Tú sabes que YouTube Se ha vuelto estricto Y por esos motivos Yo Ya me evité ese problema Pero tú mueve Esa antena Así que mover Deja de arraganear Y bueno Tienes que mover esa antena Y Te va a llegar canales nítidos Tienes una TV digital Va a ser extraordinario Te va a llegar canales En HD Bueno Canales que están Al aire libre Yo no probé más No me llegan más canales Porque Yo vivo en el campo Vivo en el cerro Pero he probado en una ciudad Y es extraordinario Te llega canales Nítidamente Así que amigos Chao Hasta la próxima Póngase a trabajar Jaja